Un segundo, venció en el partido de ida a todo un primera como es el Zaragoza con este gol en el minuto 36 de Altimira. Cedrún salvó a Zaragoza todavía de una derrota más amplia. Lo vemos repetido, fallo de un delantero del Badajoz y Altimira marcaba el definitivo 1-0.